El señor Oscar Rodríguez es el secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores de casinos de la provincia de Córdoba. Con él estuvimos allí en su sede gremial dialogando de esta manera. Tuvimos 22 meses, nuestra actividad en la sala de casinos cerrada. La verdad que fueron momentos difíciles, fueron momentos de mucha incertidumbre, sobre todo para nuestra actividad. Bueno, nosotros como gremio brindamos todo el apoyo, todo el acompañamiento a todas las compañeras, a todos los compañeros empleados de casinos de toda la provincia de Córdoba. Y bueno, gracias a Dios, a partir del 2 de enero ya han abierto las salas. Y en algunos casinos, por supuesto, dada la época estival, nos está yendo muy bien en cuanto a la actividad y en cuanto a acomodarnos también al sistema nuestro. Porque en mucho tiempo nuestras salas cerradas y en los temas de edilicio que se han ido arreglando, hemos tenido a través de la Junta Coordinadora de Casinos. Bueno, le hemos hecho las preguntas y le hemos llevado toda la problemática de las distintas salas a la Lotería de Córdoba, la mesa que integra el directorio, que integra Recursos Humanos, la subgerencia departamental de casinos, la federación de casinos y el gremio de casinos. Esa es una mesa resolutiva que tenemos, que fue homologada por el Ministerio de Trabajo en el año 2013. Hemos recuperado la parte nuestra, que también es de la caja de empleados, que bueno, esa es una parte que nosotros no la veníamos cobrando. Y bueno, también creo que vamos a dar un debate sobre ese punto, ya que la caja nuestra es no remunerativa. Así que yo creo que entre los puntos de la segunda etapa del año, el segundo semestre del año, ante la Junta, veremos también de ver cómo podemos encauzar este sistema y este tema con respecto al tema de la caja de empleados, que en algunas provincias está blanqueada. Así que bueno, ese es un camino que nosotros lo venimos transitando, pero también creo que hay que modificar algunas cuestiones del artículo 90 y demás. También, por supuesto, con el diálogo con la Lotería y el Ejecutivo, que son, digamos, nosotros pertenecemos, tenemos nuestra ley, la ley 5944, de empleados de casinos de la provincia de Córdoba. Así que bueno, entre tantos puntos, a partir de enero, que se reabrieron los casinos, nos ha quedado sin la reapertura el tema de Río Ceballos. No obstante, lo estamos planteando en cada una de las juntas, hemos hablado con los distintos legisladores de la zona, hemos hablado con el presidente de la lotería, vamos a pasar una nota al Ejecutivo, están todos enterados de la situación. Hemos hablado con el intendente de la ciudad de Río Ceballos. Y bueno, nosotros creemos que hay una disposición por parte de la lotería, que ellos nos han transmitido, de que han buscado algunas alternativas, algunas han sido elevadas, y bueno, estamos esperando la respuesta, la hemos transmitido, personalmente se lo he transmitido al presidente de la lotería, que para nosotros es muy importante, la sala, ya sea de Río Ceballos, zonas aledañas, como le decimos nosotros, la sala de las sierras chicas. El día 16, el día 16 de junio, tenemos la asamblea extraordinaria para elegir la junta electoral que va a llevar adelante el proceso de elecciones de la Asociación Cordobesa de Empleos de Casinos. Así que bueno, contento, contento porque nosotros en todas las asambleas extraordinarias, es bueno que todos, los compañeros, las compañeras de los distintos casinos, se den cita, nos damos cita, nos ponemos a disposición del estatuto de la Asociación Cordobesa de Empleos de Casinos. Y bueno, se inicia un proceso, ¿no es cierto?, que nos va a llevar, obviamente, a una elección, como venimos haciendo cada cuatro años, para que los compañeros y las compañeras elijan a quién va a ser el conductor o la conductora que salga electa o electo en las próximas elecciones. Sí, es muy interesante para nosotros, creo que te vuelvo a repetir, nos pone contentos, nos pone contentos y estamos contentos también porque hay mucha participación de los jóvenes. La renovación que se llama, hay muchos compañeros, muchas compañeras que se han sumado, así que eso, la verdad que a uno, a eso lo llena de satisfacción y realmente uno está contento con eso. Seguramente, es tirar la posta de alguna manera. Sí, sí, seguramente. Porque un día los tiempos son límites para las personas, pero tiene que continuar la asociación. Sí, 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 ya lo dijo un gran conductor, que los hombres y las mujeres pasan y las instituciones quebran. Así que... Claro, aporta un poquito. Exactamente. Así que, bueno, por ese lado, estamos esperando que se den los pasos legales. Ojalá que nosotros podamos lograr, de los más de 10 puntos que hemos llevado a la Junta Coordinadora, podamos ir logrando los puntos que a nosotros nos van a ir dando identidad. Lo que veo es que con ese optimismo van a lograr los 10. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Siempre decimos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y, bueno, nosotros como gremio también, no solamente en la actividad nuestra, que es lo que es el diálogo, sino cuando hemos tenido que estar también en la calle. Hemos estado en la calle y hemos visibilizado los problemas nuestros. Así que, bueno, contento, digamos, del acompañamiento que hemos tenido de toda esta comisión directiva que nos está acompañando hoy. Y, bueno, y dejarle también o acompañarlos a los compañeros que se sumen también, ¿no? Quiero aprovechar este espacio que vos nos das a nosotros, a todos los sindicatos, de mandarle un saludo grande a todos los padres y, en especial, por supuesto, a todos los empleados de casinos. Que lo disfruten, los que lo tienen, los que no lo tenemos, lo vamos a recordar, como siempre lo recordamos. Y, bueno, ya estamos también en estos días, mañana o pasado, ya vamos a empezar a repartir el presente que tenemos los compañeros de empleo de casino de toda la provincia de Córdoba. Así que, bueno, un feliz día para todos los compañeros, para todos los que son papás, los que somos papás, que es algo hermoso, ¿no? En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina, AHOMA, seccional 28 de octubre, le hacemos llegar nuestro saludo a todos los padres y el enorme deseo de que pasen un feliz día, en especial, a los papás, trabajadores de la actividad minera, que humildemente trabajan extrayendo el mineral del suelo para luego ser convertidos en elementos que demanda la sociedad. Feliz Día del Padre, a los padres, trabajadores de la actividad minera. Un fuerte abrazo. Llegamos así al final de nuestro segundo bloque. Una pequeña pausa y enseguida más informes en Vida Sindical.